Empieza Olvida todos tus problemas Con esta samba tú vas a gozar Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay No te pases de la raya, mamita No soy nada de lo que tú necesitas Sé que tienes una linda cinturita Pero no soy lo que tú necesitas Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Estumbando la casa Lo que es la NASA Estumbando la casa Lo que es la NASA Preguntan que cómo lo hago Los ojos cortan, la bebé escota Y los zapatos encima Por si nos vamos Suelta la pipinota Báilame a mí, pa' mí, pa' mí Agárrame a ti, aquí, aquí Apriéntame ahí, ahí, ahí Y siga moviendo así A ti le gusta mi chapón A ti le gusta a mí A ti le gusta mi chapón Lo de nosotros es importante Me aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo